Pues es maravilloso y a mí me da mucho gusto dar acompañamiento en este proceso electoral a la doctora Claudia Sheinbaum porque tenemos que consolidar la cuarta transformación. Hemos denominado de dos formas este tema del plan C, uno es construir o seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación y el otro es seguir consolidando la cuarta transformación. Sabemos que durante estos seis años hemos dado acompañamiento a ya saben quién y que seguramente todavía quedan muchos temas pendientes. Ustedes saben que se presentó un paquete de 20 reformas constitucionales, 20 reformas pues que ensalzan las necesidades de la población que llevan dentro de estas 20 reformas la esencia de lo que requieren las y los mexicanos. Son 20 propuestas, 20 reformas constitucionales con las que nosotros pues prácticamente vamos a caminar casa por casa para darle a conocer a las y los mexicanos y por supuesto en el caso de Zitácora en específico pues a los habitantes del Distrito 3 para darles a conocer estas propuestas y el porqué de las propuestas. Esta campaña va a ser una campaña modesta, va a ser una campaña a ras de piso, no nos vamos a concentrar en grandes eventos porque consideramos que no hay mejor forma de hacer campaña que la concientización. Acá con Max en el relevo generacional y desde Morena le llaman la revolución de las conciencias, es precisamente lo que tenemos que hacer, una revolución de las conciencias, tenemos que la gente salga a votar por un proyecto. Y como lo dije en mi evento de apertura, aquí no hay más que dos propuestas, le digo con mucho respeto. Quien guste regresar al pasado ya sabe la opción, quien represente su opción y quien desea seguir consolidando y construyendo esta cuarta transformación, pues aquí está este gran proyecto de nación. Comentarles que no es tanto que sea Mari Carmen quien sea la candidata, sino lo que se representa, lo que significa esta Diputación Federal en la Cámara de Diputadas y Diputados. Cuando yo les hablo del Plan C, les hablo de un gran reto y de un gran compromiso de construir las dos terceras partes, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado de la República. Entonces vamos en algunos estados donde se considera que hay fuerza importante en el movimiento por la fórmula y por la primera minoría. No es el caso de Michoacán, pero sí es el caso de otros estados en donde el movimiento está muy, muy, muy consolidado se hizo un análisis, se hizo un estudio y en donde se considera que esta primera minoría también puede llegar. Así que vamos fuertes y contundentes por lograr el Plan C, por lograr las dos terceras partes en el Senado. En el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados, se levantaron encuestas en los diferentes distritos del país. Incluso yo les comparto que algunos compañeros se inscribieron a la reelección. No todos quedaron porque se buscó que fueran los mejores perfiles para dar acompañamiento a nuestra candidata a la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Así que tenemos que hacer un trabajo de territorio contundente, hay que consolidarlo, hay que movilizar. Ustedes ya lo verán a lo largo del proceso electoral. Le decimos no a la confrontación, le decimos no a la grilla política y le decimos sí a la propuesta, le decimos sí al diálogo y por supuesto que también le decimos sí al debate. Así que muchas gracias por esta conferencia de prensa, por permitirme ser el medio para que las y los habitantes del Distrito 3 puedan conocer más sobre este gran proyecto. Hasta ahorita no se ha detectado en ningún otro municipio, prácticamente nos sorprendimos con el caso de Marabatío. Marabatío va muy bien, va de maravilla la construcción de la cuarta transformación. Ya hemos tenido la oportunidad de visitarlo en diferentes ocasiones. Esperemos que solamente estos incidentes sean casos aislados y que no se conviertan en una constante a lo largo del proceso electoral. Sandra Ruiz de Micitacuaro.com Candidata, preguntarte, ¿pediste licencia para esta nueva candidatura? ¿Y qué pasó con tus aspiraciones a la presidencia municipal de Zitacuaro? Es la segunda pregunta. Y por último, ¿qué opinas de la posibilidad de que Antonio Islauac, el actual presidente municipal, sea el candidato por la alianza aquí en Zitacuaro? Muchas preguntas muy interesantes, Andy. La primera, en el tema de la licencia, la ley nos permite estar al frente de la Diputación Federal y hacer campaña. Tendremos que ser muy cuidadosos de los tiempos. No podemos hacer campaña cuando estemos en sesión, no podemos hacer campaña cuando tengamos reuniones de comisión. Es importante nuestra presencia en la Cámara de Diputadas y Diputados porque comenté que había 20 reformas constitucionales pendientes. Entonces, formo parte de una de las comisiones que dictamina, que es la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, es importante estar presente tanto en la comisión como en el pleno porque seguramente si no se aprueban las 20, se prevé que por lo menos se aprueben tres. Pero ya es poco el tiempo que nos queda. Tendremos oportunidad de hacer campaña. Nos tenemos que organizar bien, como toda mujer. Las mujeres somos muy organizadas. Hacemos mil cosas a la vez, así que yo creo que es una ventaja que tenemos. Y me comentaba sobre mis aspiraciones. Bueno, no es un secreto a voces porque además lo anuncié a través de mis redes y de diferentes medios. Efectivamente, tenía una aspiración legítima, personal, un anhelo muy profundo de ser presidenta de mi municipio. He trabajado bastante por ese proyecto. Sin embargo, hay veces que tenemos que dejar los proyectos personales por proyectos colectivos. Hoy nuevamente se me requiere en la Diputación Federal y vamos a dar la batalla desde cualquier espacio. Cuando eres una persona de convicción, pues a veces tienes que dejar de lado lo propio, lo propio para poder apoyar al proyecto. Y también aprovecho para decir, igual si me hubieran dejado sin candidaturas, es que Mari Carmen en este momento no participas, créanme que me hubieran ustedes viendo promover este gran proyecto de nación. Porque acompañar a la doctora Claudia en este momento histórico no es una cosa menor. Yo lo valore bastante, imagínense. Sí tenía un proyecto político muy enfocado, un anhelo muy profundo. Sin embargo, también dar acompañamiento a nuestra próxima presidenta de la República, pues la verdad es que no es cualquier cosa. Y sí que lo vamos a lograr. Sé que lo vamos a lograr. Ella va a ser presidenta de la República y una servidora seguramente refrendará el triunfo una vez más aquí en el distrito. Referente a la pregunta del actual alcalde, comentarte, al parecer son procesos internos de los diferentes partidos, de la coalición, un proceso que se tendrá que someter a encuesta. Yo soy muy respetuosa de ello. Y aquí también aprovecho, no me voy a meter en los procesos internos de los municipios. Que las instancias partidarias resuelvan quiénes son los candidatos. Y desde este espacio aprovecho para hacer un llamado a la unidad. A la unidad de los diferentes actores políticos, de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Que aquellas personas que por algún motivo no salgan favorecidos, pues que se queden en el movimiento. Es un gran proyecto de nación, es un gran proyecto social. Y yo creo que aquí se va a ver quién es de deberas. Quienes nada más iban solamente por el cargo y quiénes pues sí tenían un gran amor hacia este gran proyecto de nación. Así que insisto, seré respetuosa. Si le toca ser a él o a otra compañera o a otro compañero, voy a caminar con las y los candidatos. Y mucho ojo, voy a caminar con las y los candidatos del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena. ¿Por qué? Porque en algunos municipios vamos solos. En algunos municipios, si arriba vamos los tres juntos, en algunos municipios, candidatos alcaldes, va a llevar el Verde, va a llevar el PT y va a llevar Morena. Entonces, mi obligación es ir por el voto federal. Nos vamos a reunir con los candidatos de los tres partidos. Tendrá que haber prudencia y madurez política. Madurez política por ambas partes y prudencia de mi parte para poder salvar cualquier situación que se pudiera suscitar. Be good.